Tengo gana de ver un video que solamente capaz que lo habrán visto Joan Pradels, dieta No subió recién, la verdad que me generó intriga lo que come el gordo Pradels Acá lo vemos súper enfocado, que es un bebé gigante, ¿no? Joan Pradels es un bebé lleno de músculos Tiene la cara de un bebé y tiene el cuerpo de un... de Ronnie Coleman La rutina del litro y medio de agua, ya casi lo tengo Ahora menos crema roja ¡Qué asco eso, por favor! Joan, ¡dejá de comer eso! Mente una pechuga de pollo, unos huevos revueltos Yo probé esa poronga y es horrible, boludo Es rico, nabo, bueno, para Kirma Yo primero, una realidad, Kirma Te puede o no gustar, a mí no me gusta Para mí es un asco, para vos es riquísimo La palabra nabo está de más Un buen comentario me hubieses puesto A mí me parece rico Es rico, nabo, no va, te comiste un van Dale, Joan, metete la papilla en la boca, boludo Que quiero ver qué comes Un momento de traer esto 8 y 50 de la mañana Y no lo había mirado Es un capo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo sabía que era las 8 y 50 de la mañana? Lo tiene que pedir A ver esa cola Uf, esa cola mejoró, eh La última vez que la vi Tiene una pata gigante, Joan En video no se ve, o sea, se ve gigante en video, ¿no? Pero en persona es mil veces más alucinante Amigo, ¿qué paja entrenar así, igual? O sea, está entrenando solo Con auriculares El gimnasio completamente vacío Tipo, no hay un sonido A mí me ve una paja tremenda Yo no puedo estar 3 horas sin hablar Porque Joan, amigo, es capaz de estar 3 horas entrenando Y no te habla, amigo Porque está con los auriculares y no te habla Yo me vuelvo loco si no hablo, boludo Está muy enfocado en lo que hace, Joan En el canal de su casa Joan tiene más máquina que en el gimnasio de mi ciudad, boludo Esa máquina buena no está en ningún lado A mí me gustaría saber Cuando yo me pongo a reaccionar Critico todo Hasta no me importa si es mi amigo O si es mi enemigo Lo voy a criticar Es mi rol de reaccionador Joan, ¿qué es esa toalla? Ah, estoy viendo mi rutina Ah, soy un tarado Claro, me confundí de video Esta es mi rutina diaria perfecta Este no quiero ver Yo quiero ver su dieta Este le quería dar Ay, pero con esa carita Mi amor, yo te doy todo Sinceramente Se lo encuentran desnudo en su cuarto Con las patas que tiene Con el 300 kilos de peso muerto Y te dice ¿Me rompes el culo? Voy y le rompo el culo ¡Lo suponía! Hemos ni desayuno Esa poronga Esto no es una comida Eso Literalmente agarraste a tu primito, Joan Y le dijiste que caga en el plato, amigo ¿Qué es eso, amigo? ¿Qué estás comiendo, Joan? A ver Yo tengo tres dietas Es decir Día de pierna y espalda Día de entrenamiento normal Día de entrenamiento base Y día de descanso, ¿vale? Y descanso de ayuno Ahora en preparación Por aquí tenemos el desayuno Siempre es el mismo, realmente Y como que también En parte Me gusta que sea así Es un loco este Con fruta también Y demás Porque No sé No me pega lo otro O sea Si hay temporadas Estaba desayunando Arroz, ternera Cosas así Desayunaba, ternera Era un nazi Pocoyo ¿Por qué? Literalmente Me volvés a comentar Lo que puso Joaco Joaco me comentó Más Le viste el pitulín a Joan Claramente El comentario se lo ignoré Y Pocoyo Lo que hace es Copiar todo el mensaje Y también copió el nombre Y puso otra vez lo mismo Sí, se lo vi Fue lo primero que me mostró Que apenas lo conocí Ey, Tomás Yo también soy tinsangre Y me lo mostró Y ahí hicimos una pelada de espadas Primera comida del día Que asco Entré en tomación 120 gramos de crema de arroz Y 60 de proteína Y luego por aquí le damos 150 gramos de arándanos ¿Vale? ¿A quién le gustan los arándanos de acá? Yo odio los arándanos Cuando le dije a Milagros Que odiaban los arándanos Se re enojó, amigo Yo odio los arándanos Me parece la peor fruta que hay, amigo Literal, es una de las peores Es un asco, amigo A mí me gustan las frutillas El kiwi La pera ¿Qué sé yo? Frutas de hombre, de verdad La cereza es una asco también La primera comida es la pre-entreno Y luego 30, 60 minutos después Bajo a entrenar, ¿vale? Os lo digo porque Realmente lo tengo así pautado No es que 30, 60 minutos después entrenas Te tengo todo pautado Entonces, bueno Igual así es así Joan es así Yo entrenaba con Joan A tal hora era a tal hora Yo le decía No, amigo, no podés a las 10 A las 9 de la mañana tenés que venir Concha de la lora, boludo A mí lo que me sucede es el cuello y corte Se nota que le cuesta respirar No, sí, le cuesta respirar Porque tiene un problema en la nariz No me acuerdo qué tiene Es como que tiene los músculos Hipertrofiados en la nariz Y como que le cuesta respirar El cuello sí Tiene un cuello de rugby Pasa que él era rugby, amigo Tiene como carne crecida Uh, le entraron a robar Se ha caído respirar Tengo Dole Imagínate entrar a robar Y ver a Joan Para ver ese musculoso Levantando 200 kilos En remo, boludo Listo, chao Me voy Es el bebé grandote Jefe en pañales A verlo No sé cuál es esa No vi esa película Nah Es verdad, boludo Los días de entrenamiento normal Tengo solo 25 gramos de dextrose Dextrose Para los que no saben quién son Es como un carbohidrato De rápida absorción Por así decirlo Es un asco Yo tomaba eso Cuando hacía volumen Y andaba mucho en bicicleta Arranca con pullover Che, el hombro Que tiene este hijo de puta Es gigante Es mi cabeza Remo con barra Nah, mirá el tríceps Que tiene el loco, amigo Es un corazón, amigo Es lo que odio a Shadows Eso Ok Mmm, qué buena toma esa Siento la transpiración De Joan en mi cara Se ve tan bien el video Que siento la transpiración En mi cara O sea, increíble Vamos Joan, dale Me acuerdo cuando estaba ahí Y yo lo motivaba Vamos Un poquito Cuántos calones hace, boludo Hace espaldas tríceps Eh, yo cuando hacía La rutina de espaldas tríceps Todo mención Ay, espaldas Va con bíceps Amigo, hay millones de maneras De hacer rutina Pueden hacer espalda con hombro Espalda con pierna Espalda con bíceps Espalda con tríceps O puede hacer espalda sola, amigo Espalda-bíceps, hijo Ah Así que bueno Estoy dándole caña La verdad que el tríceps Lo tengo que mejorar más ¿Ves tríceps? Pero según Porque el bíceps Por ejemplo Las pusiste de frente A ver qué hace el tríceps o bíceps Está haciendo bíceps Qué hijo de puta Uy Qué buena transición Que pegaste ¿Qué es esa banana? Podría, por favor Es que estaba Marta arriba Tengo un plátano Tengo la misma crema de arroz Y proteína aquí antes Que realmente Sabes que me encanta Y bueno, básicamente Lo tengo justo 30 minutos Después de acabar de entrenar ¿Vale? ¿Cuál es la necesidad Motivo De vomitar a entrenar? No, ninguna necesidad Pasa que Joan Praer Se come el sorete De líquido de bebé Acá a la mañana Y después pregunta ¿Por qué vomita? Y mira que te estás comiendo Un sorete te estás comiendo ¿Qué vas a decir, Tommy? De tu recomendación A nivel personal Siempre me pareció Mucho mejor Hacer espalda tríceps Y pecho con bíceps A mi recomendación Vos cuando haces espalda Ya se activa el bíceps Entonces si vos haces espalda Con bíceps Cuando haces los ejercicios de bíceps Ya tenés el bíceps Fatigado Y no le podés dar El estímulo idóneo Entendés Porque ya está fatigado Entonces si vos haces Pecho, bíceps Cuando haces pecho No tocas el bíceps Entonces lo podés estimular bien Y cuando haces espalda tríceps Lo mismo con el tríceps Y hay gente que dice No, pero si vos haces Pecho, bíceps Al otro día Por ejemplo El lunes Pecho, bíceps Martes, espalda, tríceps Cuando te toque espalda Va a tener el bíceps castigado Y eso es mentira Porque el bíceps Al igual que el tríceps Son músculos que se recuperan Bastante rápido 24, como mucho 36, 48 horas Como mucho Si le diste muy fuerte Pero si vos sabés que tenés El martes tenés espalda No le vas a dar El lunes muy fuerte al bíceps Lunes, pecho, bíceps Por ejemplo Martes, espalda, tríceps Miércoles, pierna Después haces Jueves, tren superior Viernes, pierna otra vez Y después haces Sábado, brazo Completo Bíceps con tríceps Es una manera de distribuir Pero yo recomiendo hacer Pecho con bíceps Y espalda con tríceps Para vos, Joan, es natural Amigo, pero ¿cómo va a ser natural? Amigo No sé si me estás preguntando De chiste o no Como una persona que es Literalmente es open ¿Pensás que es natural? ¿Es imposible este chabón? No es natural, amigo Y no lo digo Tirándole beef Es pro, amigo Hace falta verlo Nada más Sí o no natural Que claramente no lo es ¿Qué importa, amigo? El chabón es un pro Y se dedica a esto, boludo Vos ni con química Llegás a esto, boludo Es un tío que me encanta Mirá, inserto foto De 2019 Eh, amigo Joan era re fachero antes, boludo O sea, no es que ahora No es fachero Solamente que ahora Es completamente gigante Acá está re facha, amigo Mirá lo fachero que es Sonrisita, pum Full atrevido También, ¿en qué momento Dejá de ser natural? Perdón por pasar el video Dejá de ser natural Cuando tomás Alguna sustancia No es que salga En el actidopin Sino que está prohibida No me acuerdo la palabra Pero es como ¿Por qué vamos a decir así? Hay un juzgado Que te dice Estas sustancias están prohibidas Entonces vos tomás Cualquiera de esas sustancias Y dejá de ser natural Lo que pasa con los yankees Jeff Zay, por ejemplo No es natural O sea, Jeff Zay toma esteroides ¿Pero qué pasa? ¿Por qué Jeff Zay En sus publicaciones de Instagram Pone Natural Body Builder? Porque los estadounidenses Se les dice natural Cuando están limpios Es decir Yo hoy en día Me meto un ciclo De testo Me mato con esteroides Un año entero Y después Dos años No tomo nada Claro Esos dos años Yo digo que soy natural Pero claro Ese año Que yo estuve metiéndome todo Gané un montón De masa muscular Un montón de cosas Y después De esos dos años Digo que soy natural Eso es lo que hacen Los estadounidenses Siguiente comida Me acabo de dar cuenta De que Pollo o no nos Ya tengo De las seis comidas Cuatro son iguales Ahora tengo 125 gramos De arroz Sí Dos cincuenta De pollo Ok Quemado 10-15 de aceite De oliva Dos gramos De sal Joan es este De verdad También es este Tuvido a cuatro Coca-Cola Me bebo más o menos Un litro al día No llega realmente Porque no me lo trajo nunca Pero según las comidas Que tengo también Porque los días de pierna Tengo humo pautado Así que no me lo como Y por aquí tengo Arroz y pollo Igual que antes Dos cincuenta de pollo 125 arroz Y aceite de oliva Para las cosas un poquito Durante este volumen Para cuando se compliquen Las cosas Poder facilitarlas Porque sé que se van Importante aclaración No sé si esto lo va a ayudar Decir a tu editor Que te ponga subtítulos No lo digo de Gil No se entiende a veces Ponete subtítulo ¿Sabes lo lindo que querían Tus videos con un subtítulo? Literal No lo digo de Gil Un subtítulo acá Amarillo Hermoso Y mirá como me mira Pero esto más Le pone un subtítulo acá Y literalmente El video tiene una calidad Muy superior Le voy a mostrar un video Que yo estoy por subir Para que vean Que yo también lo pongo No es que soy un hater Yo acá estaba recién levantado Y yo no modulo Y si estoy recién levantado Menos ¿Y se entiende? Toda la norma Decime vergüenza Es que queda God Es una boludez Le clavaste un subtítulo Joan Y quedaste gracil Uy Ambulosa de potro Batata Aclaración Porque yo como Lo vi en persona Puedo aclarar algo Él corta la carne Con una tijera Y eso me pareció Muy loco Cuando lo vi en persona Número 2 Esa hamburosa que se está comiendo Es potro Es la carne más rica Que probé en mi vida El potro es un caballo Bebé Lo único que comió en su vida Es la leche de la mamá Amigo Es riquísimo ese caballito Es súper rico ¿Triste? Puede ser Pero bueno Vegano no soy Eso es un problema para los veganos Esto es potro Esto es lo que come Joan ¿Quién es este? Es el tipo ¿Esto se come Joan? Vale Última comida Esto es arroz hinchado Le pongo 60 gramos de proteína Con agua Y luego Clema de almendras Vale No tomo ya crema de cacahueta Tomo crema de almendras Porque Lo hemos hecho Ahora realmente Tengo 30 gramos Vale 125 30 gramos 60 gramos Luego Pasados 5 minutos Antes de acostarme Realmente 10 gramos de glutamina Y ZMA Y 5HTP Las calorías Esta es la dieta Día base Por así decirlo 5100 calorías 100 gramos de grasa 300 380 gramos de proteína Es un montón ¿Se dieron cuenta Que come muy poca grasa? 120 kilos pesa Generalmente no liga Se come 1 gramo de grasa por kilo O un poquito más O quizás un poquito menos Esta comiendo muy poquita grasa 100 gramos El riñón Estoy cansado jefe Soy Team Sangre Cheque Teto Pero Grande Soy Team Sangre Cheque Teto Teto Gracias por ver el video.